hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de una labor finalizada bueno ya os conté en el borda conmigo que estaba a punto de acabar una labor creo que os lo conté y bueno que en cuanto lo acabara pues que os ponía os explicaba todo un poco bueno pues eso que me había como me había resultado como había quedado se habían sobrado hilos porque es un kit y es un kit mirar mirar de lo que os estoy hablando de este kit de este kit de mamá osa y osito polar y su bebé osito polar que bueno la foto que trae el kit es espectacular de bonita pero cuando os enseñe el bordado ya me diréis vosotras qué os parece y yo es que la verdad que no puedo dejar de no puedo dejar de mirarlo porque es un amor tan puro de este osito de este osito polar del bebé que le está haciendo mimitos a su mamá y su mamá cierra los ojos para que bueno pues para sentir todo 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 lo más de esos mimitos que le está dando su bebé que lo tiene aquí acurrucado abrazadito la verdad es que no me digáis que no es que no es precioso os recuerdo que es un kit de oven el proyecto no era muy grande medía ahí lo tenéis 14 por 20 centímetros y venía yo lo he hecho en la ida que venía venía en una ida azul muy 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 clarita apenas que parecía que apenas se notaba ese azul pero cuando bordas sobre ese azul bordas blanco dice anda pues sí sí se nota la diferencia y bueno os voy a contar cuando lo empecé todas estas cosas los que han sobrado todo esto y luego digo bueno pues mis impresiones mirar lo empecé el 4 de junio y bueno tiene tenía 14 colores todo lo que es en sí el bordado todo se hace a cruces completas de dos hebras y tenía bueno tiene colores sólidos y colores combinados y luego el punto lineal también tiene de varios colores y tiene a una y a dos hebras nada más mirar un cachito del gráfico de cómo de cómo ha quedado lo he ido tachando pues como el boli frixion para que ahora cuando le pase la plancha pues recupere el gráfico en su totalidad por si algún día me da por volverlo a abordar o porque bueno pues alguien me algún familiar o algún amigo me pida que le borde uno lo guardaré y mirar los hilos que han sobrado la verdad tengo que decir sobran un montón de hilos de todos los colores no me ha hecho falta mirar no me ha hecho falta ningún color y de ningún color he estado justa mirar todo lo que ha sobrado veis están los 14 colores y todos los colores con muchas hebras luego que me ha parecido a ver yo esto ya lo he dicho en muchos vídeos de los que he ido enseñando pues avance a ver yo con estos hilos la verdad es que tengo un tengo ahí un yin yun yang tengo un amor-odio con ellos porque a ver no puedo decir ni son mejores ni peores que ninguno simplemente que me parecen pues eso raro pero sí que es verdad que a la hora de estar bordado quedan muy bonitos pero mirar no sé os voy a poner a ver si la cámara a ver esperaron si lo pongo aquí así mirar veis mirar suelta mucha pelusilla creo que hasta más que los cxc y de vez en cuando pues me he ido encontrando mirar ahí como alguna pelotilla entonces lo que he tenido que ir haciendo bueno pues lo he pasado así bien lo he ido pasando así con pues así con los dedos y así le quitaba si había alguna así alguna pelusilla más gordita de lo normal veis lo pasaba así con los dedos y más o menos quitaba las pelusillas en algunos de ellos me he encontrado algún pelusón pero bueno ya os digo lo he ido quitando con los dedos y ya está y bueno la verdad es que me lo he pasado muy bien bordando este proyecto de hecho cuando lo acabé a ver por un lado que alegría porque lo he acabado y puedo empezar otros proyectos pero por otro lado era un proyecto que como yo os decía es un amor tan puro el que el que para mí desprendía pues bueno la verdad es que me ha dado un poquillo de pues eso de pena que se haya acabado pero en cuanto encuentre un marco lo voy a enmarcar mirar aquí encuentro mirar veis veis qué pelusón para mirar tan grande bueno pues eso es lo que me he ido encontrando y bueno pues quitarlo me he ido encontrando en varias hebras pero vamos que tampoco tenéis ningún problema porque así tiráis de ella y sale fenomenal de hecho yo de esta marca tengo más más kit tengo la casita roja y no sé si tengo alguno más de hecho quiero cojo quiero comprarme la casita la amarilla que me gusta mucho y bueno pues eso son y los raros son bueno pues otros hilos y los diferentes pero el resultado del bordado es muy para mí es muy bueno y os voy a enseñar cómo ha quedado después de haber explicado todo esto a bueno deciros eso lo acabé el 4 de junio y lo acabé perdón lo inicié el 4 de junio del 2020 y lo he acabado el 6 de marzo del 2021 por lo tanto he tardado junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo bueno pues justo nueve meses mira parecía que lo tenía calculado bueno pues nueve meses es lo que he tardado en acabarlo no es un kit grande y diréis nueve meses para acabar este proyecto que es más bien de los pequeñitos ya sabéis que es que como llevo ochenta mil en marcha pues bueno pues por eso se tarda más en por eso se tarda más en acabarlo y bueno aquí está el proyectito está planchado no está no lo he lavado todavía solo lo he planchado para quitar las marcas de los friseos intentar quitar un poquito la marca del bastidor pero bueno luego tengo que lavarlo y volverlo a planchar ya para que quede perfecto para el enmarcado con este con este kit he utilizado este bastidor de la marca NURGE este bastidor me super encanta de verdad porque tensa la tela que es un primor es impresionante como tensa la tela de hecho para los proyectos que luego os voy a enseñar que tengo pensado empezar en uno de ellos lo voy a poner aquí y bueno pues este bastidor lo podéis encontrar en la página de puntos de cruciarte tienen varias medidas y este es el de la medida de creo que el de 19 el grande el que tienen más grande vale me encanta es una pasada de bastidor y a lo que vamos bueno pues mirar 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 ya va apareciendo por aquí mamá osa para no quitarle protagonismo al bordado bebé osito y mirar mirar cómo ha quedado estas arrugas son de haberlo tenido así enrollado porque yo los proyectos los guardo ya así enrollado para evitar dobleces y bueno 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 mirar mirar qué cosa tan linda veis lo que os decía que una vez en la foto del proyecto es muy bonita pero de verdad una vez bordado le da 50.000 vueltas a la foto eso sí tiene parece que no pero tiene bastante punto lineal lo que pasa es que es un punto lineal que se hace muy 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 bien veis el punto lineal que es aquí como para hacerle los pelitos así que estén un poquito más sueltos de mamá de mamá osa y bueno la verdad que tiene un colorido muy bonito muy original mirar esta parte así que está así como esto es todo color combinado hay hay muchas partes de colores combinados muchísimas que le da un efecto espectacular y bueno cuando cosía esta parte así como entre rosa y azul digo bueno pero si es que esto parece que esto que no pega aquí pues sí una vez que está todo bordado y lo vi digo vamos vamos ya es que este ya os digo que bueno pues que en breve estará creo que estará enmarcada a ver si encuentro un marco apropiado lo marcaré yo aquí en casa y bueno cuando lo enmarque os lo enseño vale y nada pues eso ya tengo otra labor terminada es que me gusta así que no puedo dejar de verla es que me encanta bueno ahora vamos a por los proyectos que quiero empezar a cambio de este porque yo a ver podría decir acabo uno y empiezo uno no 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 yo acabo uno y empiezo dos o tres ahora voy a enseñar por ejemplo tres que quiero empezar voy a recoger lo de este proyecto y os enseño los proyectos que quiero empezar vale bueno pues uno de los proyectos que tenía muchas 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 ganas de empezar es un proyectito mirar de la chica viajera la chica viajera va en esta ocasión a londres a ver es mi es mi el título que ya sabéis que como yo le pongo título a todos los proyectos pues esta colección ya sabéis que yo la llamo la chica viajera bueno pues eso va va a londres este en esta ocasión es un gráfico que podéis comprar en la página de my bobin y bueno pues compráis el gráfico y directamente ellos os mandan a vuestra cuenta de correo electrónico el gráfico en pdf para luego bueno pues lo tenéis en pdf y si queréis lo podéis imprimir y si no pues pues nada lo podéis hacer a través de la tablet tiene os voy a contar tiene un total de tiene un total de 96 x 93 cruces que en una ida 14 sería 18 x 17 centímetros y luego tiene un total de 36 colores sólidos cruces de 36 colores soledad pero también trae 12 símbolos con hilo combinado y luego tiene bueno pues tiene cruces completas medias cruces y punto lineal vamos no le falta detalle no le falta detalle para ser un proyecto tan tan chiquitín y que te la he utilizado que te la he elegido para hacer este proyecto bueno mira pues la tela que he elegido para hacer este proyecto es esta mirar mirar que bien se ve la trama esta es una lugana 25 color gris muy clarito muy clarito muy clarito pero para mí a mí me encanta deciros que esta tela la saqué yo en un vídeo de la página web de punto de cruciarte así es que esta tela es de allí y no estoy segura si la tienen ahora en esto pero si no la tienen en esto bueno pues la van a recibir supongo que que en breve si alguna estáis interesada podéis escribirles un email o un whatsapp y preguntarle cuándo cuándo la van a recibir vale la verdad es que bueno es de la marca es vaygar y fenomenal lo que tengo que hacer es cuadricular la la voy a cuadricular pues con el pelo frisson como hago con todas mis labores porque así así me pierdo menos y me confundo menos con con esta labor voy a utilizar él el bastidor que os he enseñado antes mirar este bastidor ese bastidor qué bueno pues que también es de la misma tienda como os he dicho antes y nada os enseño los colores os enseño los colores que mirar son todos estos todos estos colores esos y estos mirar que ya estaban en mi cajón de los colores de los colores embobinados para hacer el proyecto tan pequeño fijar fijaros qué barbaridad de colores se necesita así es que pues creo que me voy a tener que poner más que poner manos a la obra y en qué bolsita voy a guardar yo este proyecto bueno pues tengo una bolsita que le va que le va súper súper bien mirar mirar qué bolsita tengo esta ya la tenía hecha de hecho en esta bolsita es donde tenía yo el kit de los osos polares digo pues es que está de londres le va súper bien porque el proyecto es de londres y como no su bolsita a juego la pequeñita para poder meter los organizadores que en esta ocasión voy a necesitar de organizadores porque son de 30 agujeritos cada uno que me cogen veis perfectamente y bueno tengo que buscar el rotulador que tengo que poner aquí porque yo he sacado el gráfico lo he imprimido y tengo que poner un corta hilos así es que con todo esto bueno esto los tenemos que los tengo que embobinar que se tarda un ratito pero bueno ya están buscados los hilos la tela y ya con esto pues intentaré empezar lo antes posible espero que tengáis aunque sea un mini mini avances en el vídeo de avances de estos proyectos que os quiero que os estoy enseñando y ahora vamos pues con otro proyecto mirar este proyecto la peculiaridad para mí es que es un proyecto de una de una marca con la que yo nunca he bordado y bueno la habéis visto hace muy 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 poquito es este kit de rete o qué bueno pues que trae todo es de bmc tanto hilos como tela a la tela mirar es esta es una aida gris súper bonita está este gris es más oscuro que la luna que os acabo de enseñar y es 14 mirar ya le he pasado el ciza así es que ya lo único que me queda es cuadricular la y bueno y prácticamente empezar os voy a enseñar por encima los colores aunque si queréis ver bien bien todo este kit y cómo se interpreta el gráfico y en fin todas esas cosas en un vídeo que hay en el canal de xd rt o ahí lo podéis ver este kit de rete o lo podéis encontrar también en la web de punto de cruz y arte y bueno aparte de este de esta marca tienen un montón de modelos y mirar los hilos bueno pues todos muy eso muy azules muy grises ya los mirar como podéis ver ya los tengo colocados porque no venían no venían colocados para para tirar de la hebra yo ya los tengo ya nada más que para sacar las hebras y empezar a bordar y lo voy a hacer en este bastidor que es un bastidor pues bueno pues de estos de madera y este bastidor lo compré en una en una marcería de aquí de mi ciudad es un bastidor de 20 no me acuerdo de qué medida yo sé que me vale para hacer el proyecto y ya está utilizaré este cortador con este marcador en este caso este marcador no es no es no se va con el calor pero bueno como es florecente y aunque mirar aunque marquemos encima se va a seguir viendo el símbolo pues bueno yo guardaré el gráfico por si en alguna ocasión me surge el volver a hacerlo a ver yo normalmente una vez que hago un kit o un gráfico no suelo repetirlo a no ser que alguien me pida expresamente que le super encanta que por favor que se lo haga si no 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 me gusta no me gusta repetir bordados la verdad yo acabo uno y me gusta pues eso puede hacer todos diferentes y bueno pues con este voy a utilizar mirar 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 qué bolsa tan graciosa ya sé que no tiene mucho que ver con bueno con el proyecto o sí porque es una niña que va por los tejados que va saltando y como que viajando pues bueno pues estas caravanas así vintage y es que no tenía más tela para poder poner las caravanas en sentido en este sentido que en el que va solo tenía me quedaba ese cachito tuve que ponerlas así digo pero bueno ya está pues las pongo así y ya y bueno pues para este proyecto está esta bolsita voy a recoger y os voy a enseñar el último del que quiero empezar solo una parte y ahora os cuento mirar el proyecto que del que quiero empezar solo una parte es este este que es para hacer imanes en punto de cruz en plastic canvas y bueno viene la primavera está a puntito a puntito de venir y a mí es que los castos me encantan bueno ya lo sabéis así es que he pensado en hacer uno porque tengo un montón de ganas de probar a bordar pues eso en ese plastiquito y voy a bordar uno de los cuatro creo creo que voy a empezar por este que me encanta ya os contaré qué tal la experiencia este también podéis encontrar el vídeo con las explicaciones de gráfico los hilos y todo en mi último vídeo de de my bobbin porque este kit es de la casa my bobbin y encontraréis en ese vídeo todo os lo enseño todos los hilos explicó un poco el gráfico todo lo que trae el kit y si lo queréis adquirir pues ya sabéis en my bobbin lo podéis encontrar bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy hay no no llega mi vídeo de hoy hasta aquí y en la bolsita en la que voy a meter este kit tan mono pues en esta es de lavanda os va a sonar muchísimo la tela porque yo tengo una bolsa grande de proyectos con esta tela y le hice la bolsa esta y también le hice la bolsa alargadita y como en esa bolsa y la otra bolsa alargadita tengo mi proyecto de la hortensia y esta queda libre digo pues aquí que esto también son plantas y me coge mirar perfectamente así es que aquí ahora ya sí que sí que hasta aquí llega el vídeo de hoy que espero que os haya gustado espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós